La verdad que esta mitad de año fue muy positiva, hubo mucha convocatoria de chicos y realizamos bastantes actividades, salvo la lluvia que nos quitó algunas actividades, pero bueno, volvemos con ganas. Bueno, ¿cómo están los chicos? ¿Cómo fue esta especie de despedida antes del impas de las vacaciones de invierno? Y la verdad los chicos querían seguir, pero bueno, todos necesitamos un par de días y un poco de vacaciones y vamos a volver con un campamento, así que los chicos se fueron contentos y con ganas de volver. Bueno, otro balance que se tiene que hacer es de la consolidación del grupo, de ustedes, de cómo están, ¿cómo es ese balance? Bueno, el balance es muy positivo. Normalmente nosotros una vez por mes hacemos consejo de grupo, que se reúnen todas las ramas con la jefa y se habla de todos los temas principales que cada dirigente expone de su rama o con algún problema. Y después lo que es manada, lo que es unidad, hacen consejo de rama que se llama, que nos reunimos una vez a la semana para planificar lo que se va a hacer cada sábado. Las actividades son todas planificadas, se las presenta el jefe de rama, que se la presenta la jefa de rama, es todo un paso, paso por paso. No es que nosotros vamos los sábados y decimos a ver qué hacemos, no, no. Vamos con una planificación y se le da a los chicos, que ellos aprenden, como dicen, jugando, y trabajamos lo que es el marco simbólico del libro de la selva, lo que es manada. Y eso es lo que hacemos los sábados. Durante la semana nos reunimos y se da la planificación para los sábados a los niños. ¿Cómo están en cuanto a la cantidad de chicos? Porque vienen desde hace bastante tiempo en una etapa de crecimiento. ¿Cómo están en cuanto a la convocatoria? Sí, exacto. Este año la verdad nos sorprendió la convocatoria que han tenido en las vacaciones los mismos chicos invitando amigos. Hemos tenido, gracias a Dios, un grupo muy importante de chicos nuevos, que eso también renueva las pilas y las energías y las propuestas que ellos mismos nos van integrando a nosotros. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Invitamos igual a todo aquel que se quiera sumar, en este tiempo no, porque estamos en vacaciones de invierno, pero a partir de los sábados de 6 a 10, disculpame, a 1, en el campo de estudiantes.